Hola, aquí te traigo 6 razones para comprar casa este año 2023. Primero, ser dueño de casa es la inversión más segura que puede haber, especialmente si estás pensando quedarte con ella durante 5 años o más. Segundo, los precios de las casas han venido bajando en relación a años anteriores, y si tú estabas esperando que bajen los precios, este año es tu oportunidad. Tercero, hoy en día tienes mejores opciones para negociar tu oferta. Los vendedores están pagando tus gastos de cierre y también haciendo reparaciones, lo que te permite obtener un mejor deal. Cuarto, hoy en día tenemos más casas de venta en el mercado, y de esta manera tú podrás elegir la casa que realmente te gusta. Quinto, los precios de las rentas siguen subiendo. Y sexto, recuerda que tú compras la casa más no el interés, lo que significa que cuando baje el interés, tú podrás refinanciarlo. Si quieres comprar casa este año 2023, fácil, llámanos o mándanos un mensaje. Estamos en contacto.